Oración de la noche Llego hasta la cama una vez más, amado Padre, después de una jornada. Hoy quiero pedirte que bendigas mi sueño, que cuides de mi alma mientras duermo y me concedas el privilegio de un sueño reparador. Vivimos, como sabes, tiempos difíciles, de mucha demanda laboral, de muchas responsabilidades encima de nuestros hombros. Por eso, cada vez más, las personas no podemos descansar como se debe y al día siguiente nos levantamos de mal humor, fatigados, agobiados por la vida que, creemos, nos ha tocado en suerte. No es así. Es la vida que hemos elegido al olvidarnos de ti. Cuando nos doblegamos ante tu poder y aceptamos tu amor, la vida entera cambia y todo cobra un sentido único y repetible. Dejamos de creer que somos los únicos responsables y nos abrimos al poder de tu voluntad divina. Solo en ti, amado Padre, hay un descanso verdadero para nuestros agobios. Te pido, pues, me concedas esta noche renovar mi fe en ti para poder descansar a tus pies, como el hijo que soy, confiando en que solamente sabrás elegir lo mejor para mí, lo que más le conviene a mi vida, que es única y eterna. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.